Hola y bienvenidos una vez más a Gluten Pollo Grumet, bienvenidos una vez más a este canal, bienvenidos una vez más a la canal del sabor y hoy traigo una cosa un tanto especial, bueno ya lo habréis comprobado por la miniatura y por el título y no se trata de otra cosa, ya sin misterios y sin dilaciones, de la nueva Coca-Cola Sabor Especial Limitado Coca-Cola Intergaláctica, madre mía intergaláctica y es una de estas bebidas extrañas que saca de vez en cuando Coca-Cola bajo el sello de Coca-Cola Creations o como queráis pronunciarlo, yo no sé muy bien, trata de un sabor especial de Coca-Cola, básicamente es un sabor que seguramente dure lo que dure, dure poquísimo tiempo y que es eso, que hará las delicias de los verdaderos grumetes de supermercado, grumetes de supermercado, un sabor que a día de hoy no sabemos exactamente de qué se trata, podemos tener alguna pista si miramos los ingredientes, vale, que bueno que trae los ingredientes clásicos de la Coca-Cola, agua carbonatada, extracto vegetales, zanahoria y grosella negra, yo creo que ahí está la clave del sabor especial, veremos si luego en boca, en bouquet se nota, se percibe, pero es eso, son el sabor especial, se supone que es el de zanahoria y grosella negra, bueno luego tiene ácido dulzante, ácido fósforo, E50000 y esas cosas que nos matan, pero que nos hacen estar enganchadísimos a la Coca-Cola. Sí que es verdad que los primeros días que yo la vi en el supermercado, porque esta la compré hace un tiempo, estaba en el lineal de ofertas, estaba oferta especial, oferta especial Coca-Cola intergaláctica y ahora ya está en el lineal normal de Coca-Cola, pero me da la sensación de que lo que tienen es el stock que no se ha vendido muy bien y seguramente esté a punto de desaparecer. O sea que, en cuanto veáis este vídeo, vais corriendo al supermercado a comprarla, a encontrarla y a comprarla, para que no se diga, no se pueda decir en un futuro, oye, ¿te acuerdas de cuando Coca-Cola sacó el sabor intergaláctico? Y como fans de la ciencia ficción que somos no podemos perdérnoslos, porque tú imagínate que esto fuese el futuro y dijésemos, pues no he probado la Coca-Cola intergaláctica, soy un mierdas. Ahora vamos a abrirla y vamos a ver qué sabe. Bueno, vamos a la parte especial de las latas. Bueno, para que la veáis bien, este es el tamaño de la lata. Creo que son las clásicas, sí, 330 mililitros, 33 centilitros, tamaño de una lata. Lo que pasa es que en vez de ser un poquito más ancha, es un poco más estrecha y un poquito más alargada. Bueno, vamos a abrirla aquí, porque esto es lo mejor de las latas, el sonido de la apertura. Vamos a hacer un poco de olorición. Sí que sabe, o sea, sí que huele. Huele a Coca-Cola, pero me recuerda vagamente, si alguien tiene la memoria suficiente para el tema de estos de sabores de supermercado, me recuerda vagamente a la, aquella versión de Acuarios, que era el Acuarios V3, que era el sabor a cola, pero no, pero no era exactamente el sabor de Coca-Cola, era como, sí, como típico sabor a cola, a cola de gominola, más bien. Bueno, voy a probar un sorbo de aquí y luego echamos en un vaso para que veamos su color y eso. No sabría definir muy bien el sabor, no sabría definir muy bien el sabor. Es menos fuerte que la Coca-Cola, menos dulce, será el sabor a la grosella esta, puede ser, no lo sé, pero es menos, mucho menos dulce. Ahora, el sabor no me lleva a la intergalaxia, de verdad, no, pero ni en poder, ni en sabor me recuerda a la galaxia. De hecho, yo diría que es un sabor como, de hecho, más tirando a lo natural, yo me esperaba una cosa más, más loquísima. Vamos a ver el color que tiene y es color rojizo, ¿vale? Perdonad el vaso, pero es que, bueno, en el pueblo en el que vivo tiene muchísima cal el agua y los vasos quedan, parece que están sucios. Es así, color rojo, ¿vale? A ver si lo podéis ver así, que lo tumbe sin liar nada. Vale, es un color rojo, no es color de Coca-Cola. Tiene sensación de que me está matando. Tiene menos gas que la Coca-Cola normal y burbujas más pequeñas. Y mi veredicto, al final. Deja un sabor raro al final. Un sabor raro, que no sé, no sabría definirlo. Es que son sabores muy difíciles de definir. Igual, no sé, igual soy yo, que no lo sé. Yo, mi veredicto final con respecto a esta Coca-Cola es que no. No, no, no creo que sobreviva porque no está, no es que sepa mal, no se ve mal, pero no está buena. No es, ostras, qué sabor más excepcional que lo voy a pedir cuando vaya al próximo... No, de hecho, no la vais a encontrar en un bar o en un sitio de estos, es imposible encontrarla. En supermercados sí, pero no es un sabor que tú digas, hostia, lo quiero para siempre. No, es un sabor muy, muy, muy básico, muy mal. O sea, no merece la pena, de verdad. De hecho, si hubiese sido una Coca-Cola muy buena ya me la hubiese bajado y todavía me queda a la mitad. Sí que es verdad que he dejado como un cierto frescor en la boca al final, ahora, después de estar hablando un rato, después de haberme la bebido, un poco de frescor, pero no me gusta, no, no. Mi veredicto final, entonces, es que no merece la pena. A ver, a mí ya sabéis que me gusta más este tema de las ediciones limitadas, de bebidas y de tal, así me compran muy fácil. Soy un, un, caigo muy fácil en esas cosas del marketing y esas trampas de marketing, pero en este caso digo que no, lo que es el sabor no corresponde al marketing de la intergalaxia, que yo me estaba esperando aquí, qué sé yo, viajar, un viaje místico. Always I wanna be with you. Con esas canciones y tal, pero nada. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que todo os vaya muy bien. También es un vídeo muy cortito, porque es que la verdad que no hay mucho más que decir de esta Coca-Cola. Espero que pronto nos volveremos a ver en estos senderos y que vaya todo muy bien. Nos vemos pronto con más vídeos en Gluten Pollo Gourmet. Si os ha gustado y queréis más vídeos del estilo, no dudéis en suscribiros al canal de Gluten Pollo Gourmet. Hacednos llegar vuestras impresiones a través del cuadro de comentarios y no olvidéis activar la campanita para estar al día con las publicaciones. ¡Vamos! ¡Es gratis! Se masca la tragedia.